Este gobierno que se juramenta el 16 de agosto, ojalá gobierne con el pueblo, ojalá sea así, porque de lo contrario, veremos una juventud que se va a levantar nueva vez, pero la gente, por lo que hemos visto, ha despertado, ha despertado. Y ojalá, repito, al cierre de mi parte, ojalá que ese gobierno de cambio que propone Luis Abinader, ojalá que a partir del 16 de agosto, se convierta en una realidad. Y el esfuerzo enorme también que hizo Ito Bisonó, concertando con los sectores productivos, con los jóvenes, con la gente de las diferentes iglesias, llevando un mensaje de ética, de moral, de transparencia, creo que eso es muy importante, y eso fue uno de los aspectos que a última instancia también hizo que la mayoría de la gente de clase media y de todos los sectores apoyaran finalmente esa candidatura de Luis Abinader. Que los perremeístas ayer salieron muy seguros a votar, y salieron temprano. Hipólito Mejía, Luis Abinader, votaron todito, muy temprano, y eso fue un mensaje bien fuerte para que la gente también saliera temprano a votar.